Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net, allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las cinco y cuatro de la tarde, estoy en el estudio de Bonita con las debidas precauciones, porque donde estoy quedándome cuidando pacientes de COVID, no había energía eléctrica. ¡Qué raro! De hecho, miren con los espejuelos que estoy, porque no tenía manera, llegué, como dice Doña María en Country, y diría Reyes Vázquez, alias mi abuela, como las locas. Así que bueno, pero estoy aquí. Esta mañana, yo quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve con dos colegas periodistas que también dirigen y tienen como objetivo fundamental en la vida ser periodistas y tener un medio de comunicación. Las compañeras Michelle Cantrow de News Is My Business y la compañera de Cinco Millas, Luisa García Pelati. Compartí con ellas con una administradora, como lo es Beatriz Jarchilla, de la familia que siempre ha tenido en su quehacer profesional, la radio puertorriqueña a nivel tradicional. Un esfuerzo de unas compañeras comunicadoras, Iria Martínez y Gina, para hablar sobre lo que nosotras hacemos y cuáles son los retos que tenemos frente a nuestro oficio periodista. En el caso de Beatriz, como administradora de un proyecto que aunque es radio tradicional tiene antena, se ha convertido también en un proyecto digital alrededor de los impactos de la tecnología, etc. Lo que ocurrió fue una excelente demostración, no solamente de lo que podemos hacer las mujeres desde el empresarismo, sino también cómo nos hemos mantenido mantenido en el esfuerzo de que el oficio periodístico esté por encima de cualquier consideración, incluso en el momento en que más nos necesita el país en términos de informar. Y eso créanme que me dio una satisfacción enorme, independiente a Luma. Esta mañana no se fue la luz, esta tarde se fue la luz. Pero, bueno, aquí estamos. Quería compartirlo con ustedes. Sigan, sin comillas, sigan. News is my business. A mí me perdona Michelle, pero ya sabe que mi inglés es de Country Club. Y ahí estamos, haciendo lo que nos toca, gracias a Beatriz, gracias a Gina y a Iria Martínez de Upfront por esa súper presentación, por ese esfuerzo para visibilizar lo que estamos haciendo las mujeres y lo que estamos haciendo los periodistas y las periodistas en el contexto de nuestros propios proyectos. Yo tengo que definitivamente hablar de lo que empecé hablando esta mañana y saqué una información relacionada con las conexiones del Super PAC Salvemos a Puerto Rico con el gobernador Pedro Piel Luisi, que también tiene una tangencia con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Desde el punto de vista de los donativos de Mark Thatcher, como esa persona que donó a ambas campañas, no hizo donativos Mark Thatcher como el que va y le emite un cheque al candidato o candidata. En efecto, encontré que por lo menos, por lo menos se le pagó parte o no sé si fue la totalidad de lo que era mantener un comité de campaña en su edificio, en el número 1127 de la avenida Roosevelt en Atorrey para mantener el comité de campaña de Wanda Vázquez. Vamos a hablar sobre eso y de los nuevos extremos que tengo relacionados con sus donativos y su perfil de hípico. Pero antes yo quiero hablar de dos temas, uno de los cuales voy a tratar con el representante independentista Denis Márquez sobre lo que pasó en la vista ejecutiva de esta mañana de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que dirige el popular Gardo Feliciano, sobre la posible inmunidad a los crímenes, a los criminales y a las criminales ambientales en el caso de la Bahía Estuarina de investigación de jobos en Salinas. Pero primero voy a hablar de lo que acaba de hacer la Junta de Taller Salud con la doctora Yari Valle, esa doctora que fue o intentó acribillar Joan Rodríguez Bebe, tratando de levantar desde la propaganda y la demagogia lo que hace un médico en su ejercicio de hacer un aborto. Legal, una práctica no solamente totalmente legal, sino hecha desde el punto de vista médico cuando una mujer decide practicarse un aborto. Y es que Taller Salud reconoce el trabajo de la doctora Valle cuando emite una declaración a través de su junta directiva estableciendo que es una médica feminista puertorriqueña, reconocido dentro y fuera de nuestra isla por su trabajo clínico, su trayectoria académica y sus aportaciones en materia de políticas públicas. Una profesional íntegra, solidaria y excepcionalmente calificada, que además de llevar una práctica privada es profesora en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde ha guiado y capacitado a cientos de médicos residentes del Departamento de Obstetricia y Ginecología, que hoy día brindan servicios esenciales a miles de mujeres en todo Puerto Rico. La doctora Valle Moreno se especializó en planificación familiar bajo la tutela del fallecido Dr. William Rushman, uno de los ginecólogos más destacados y con más años de práctica en los Estados Unidos. En la Junta Directiva de Taller Salud apostamos a la empatía y a la solidaridad. Visualizamos un Puerto Rico donde todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a los mejores cuidados de salud disponibles y a la garantía plena de sus derechos necesarias para tomar las decisiones que cada una entienda adecuadas para su vida. El derecho al aborto seguro y accesible es parte de esta visión. La doctora Yali Valle Moreno es ejemplo vivo de nuestros valores institucionales en cuanto a la creencia en que todo ser humano tiene el derecho esencial de tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, su vida y su bienestar. Su práctica privada representa el ideal, a pesar de un casi inexistente acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Su portavocía ha sido crucial para denunciar las consecuencias que tiene la falta de acceso a servicios de aborto sobre la mortalidad materna, la salud mental y el bienestar general de las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico. Una legisladora jamás debe utilizar su posición para intimidar, censurar o perseguir a un profesional de la salud. Mucho de menos, mucho menos debe tergiversar los testimonios brindados con el propósito de trastocar el récord legislativo y a su vez confundir a la ciudadanía, propagando mensajes que incitan al odio. Exigimos respeto para la doctora Yaribale. Como país necesitamos más personas como ella que aportan luz y solución, que no temen luchar contra aquello que es injusto y que actúan siempre desde el amor y la empatía. En un momento en que Puerto Rico vive quizás el peor momento después de que a Puerto Rico llegara aquel sacerdote de nombre Patricio Welch. Después de que desde la iglesia católica, que en efecto postula el fundamentalismo de Joan Rodríguez Bebe, y otros esfuerzos, pero en aquel momento con el sacerdote Patricio Welch era la iglesia católica quien estaba activando la misoginia y la capacidad de querer impactar los medios de comunicación para llevar un mensaje en contra de la planificación familiar y el aborto. Joan Rodríguez Bebe se posiciona desde el punto de vista de taller salud como esa legisladora que está manipulando la opinión pública. Y a mí me parece que era importante traer que en efecto en Puerto Rico no solamente hay organizaciones como taller salud que están dispuestos a salir al frente. Es que hoy los que en algún momento pudieron haber sido colegas de Joan Rodríguez Bebe, pero ella escogió no someterse al rigor del examen de pasantía para la reválida de derechos. También se expresaron sobre este asunto. Yo quiero que ustedes sepan que esto sí que me da, además del planteamiento de taller salud, me da mucha esperanza en el país y por eso quiero traerlo. Yo les estoy hablando, y me perdona Verónica, pero pues con tanta goza no se lo envíe, se lo voy a enviar ahora para que ella lo pueda tener en pantalla. El comunicado de prensa que emitió la Junta directiva del Consejo de Estudiantes de la clase 22-23 de Derecho de la Universidad Católica de Ponce. Universidad que sabemos que en tantas ocasiones ha sido retrógrada en las posiciones institucionales que los estudiantes no necesariamente han salido a contrarrestar. Aparentemente, y digo aparentemente porque la busqué y no la encontré, las expresiones del presidente de esa universidad fueron a favor del Proyecto 693 en contra del derecho al aborto. Y estos jóvenes emitieron este comunicado que le tiene que haber costado algo, porque a sabienda solamente porque una mujer se quería divorciar y era profesora en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, hubo en los años 80 un revuelo brutal. Yo no me quiero imaginar ahora con relación al derecho al aborto cuando estos jóvenes se expresaron. Hicieron este comunicado estableciendo que como juristas y ciudadanos de un país que descansa en una base democrática nos resulta menester levantar nuestro derecho a expresarnos libremente. Por tal razón, queremos respetuosamente distanciarnos de las expresiones vertidas por el presidente de la Pontificia Universidad Católica, ya que no representa el sentir de la mayoría de la comunidad estudiantil que representamos. Quitar o coartar derechos es un acto peligroso que atenta contra la misión de nuestra profesión que crea un mundo más justo. Lamentamos que nuestra institución no se expresara con el mismo ímpetu sobre los feminicidios y otros acontecimientos que nos afectan como país y como seres humanos. Somos del pensar que independientemente de nuestras ideologías particulares o creencias, cualquier mecanismo de opresión dirigido al pueblo y sus minorías no debe estar sujeta a discusión. El derecho a decidir de una mujer es un asunto que debe atenderse desde una perspectiva holística, donde la moral basada en criterios religiosos no debe tener cabida. Defendemos la vida, pero también el derecho de la mujer a decidir sobre sus cuerpos. Ustedes me dirán si estos muchachos no están más claros que el agua y Joan Rodríguez Bebe está más atrás. Junto a Liz y Burgo que la época de la Inquisición. A mí me parece que son buenas noticias y había que establecerlo. Estos son jóvenes puertorriqueños, jóvenes mujeres que están estudiando derecho, que están allí procurando entender cómo se hace justicia, levantar la voz en medio de su esfuerzo estudiantil, me parece súper importante y hay que aplaudir la capacidad que tuvieron de salir independientemente de lo que les cueste. Déjenme ver si puedo ver los mensajes de ustedes, porque recuerden que estoy ahora en esta computadora que casi nunca uso, pero yo espero que sí, que los podamos ver. Vamos a ver si puedo verlos. Bueno, comentarios activados, vamos a ver, vamos a ver si los puedo ver. Bueno, no creo que los pueda ver desde aquí, aunque se supone que sí, pero bueno, estoy aquí. Vamos a ver, vamos a ver si puedo verlos. No, parece que no los puedo ver. Bueno, están aquí, están aquí. Vamos, están Evangelina Medina y Noel González. Son nuevos, no los había escuchado. José Edil Torres, siempre por ahí Daniel Toledo. Guillermo Pérez. Norma Rodríguez, qué bueno. Valientes y arrojados. Saludos, Norma. Emma Rodas, Omar Colón, Plácido Torres. Ramón Pérez dice, hay esperanza en nuestra juventud. Claro que sí. Roberto Oncar, Ramón Pérez, ya lo dije. Enda Medina también está por ahí. Robert Baldwin dice, Bebe y Jay Fonseca aspiran a ser los Tommy Faye y Jim Baker de Puerto Rico. Ea, rayo, tú sí que te tiraste bien duro, Robert Baldwin. Si eso es así, está bien fuerte. Recuerda, hola a todos y recuerda compartir. Gracias, gracias mucho. Rafael Pérez, Angotoso, Lourdes, J. Berrío. Hola a todos y a todas. Marilu Otero Green, buena amiga, gran abogada. Qué bueno que estás por ahí hoy en la diáspora puertorriqueña y gracias siempre por tu apoyo. Caribe May, vean la joyita de columna de San Inocencio. Quien es profesor de Derecho en la Pontificia. Espera, espérate, caribe May, yo la vi. Soy consciente de que no la voy a promover, pero puedo hacer una excepción. Nunca, nunca había perdido la oportunidad de ver un machismo más rancio y trasnochado que el de García San Inocencio. Qué bueno que el PIB lo perdió. No sé dónde está ahora. Es lo único que tengo que decir sobre el asunto. Una cosa es lo legal y otra la moral, dice Nid. Cada cual es dueño de sus actos y su conciencia. Ivonne de Los Ángeles también está por ahí desde la diáspora en Nueva York. Zoraida González, Capimor Morales. Yo no creo que el tema del aborto tenga que ver con la religión. Más bien que ver con la vida. Oh, Capimor. Oh, esos son los subterfugios. Podemos hablar de eso en otro momento. Marisa Cortés, me encantó el comunicado de los estudiantes, la pura verdad, separación de iglesia y Estado. De eso se trata. A mí me gustaría que los abortistas hablaran desde el punto de vista del derecho. Porque usted no puede legislar con la Biblia. Usted no puede legislar. Y si no lo han escuchado y está la traducción completa, escuchen por un lado y lean lo que resulta de esa grabación de 3 minutos 47 segundos. En que la jueza Sonia Sotomayor, nuestra jueza en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se las cantó al solicitor general, al secretario, al procurador general del estado de Mississippi. Lo dejó que no podía contestar. Precisamente estableciéndole hay separación de iglesia y Estado. Marta Loyola también está por ahí. Antonio Alicea, Julio Martínez y Richa Alvarado. Eso sobre el tema del aborto. Vamos a llamar al licenciado y representante del Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón. Porque Denis Márquez fue uno de los que alertó este fin de semana. De que iba a tener mucho cuidado con la vista ejecutiva que se iba a celebrar hoy para establecer la posibilidad de una inmunidad. Aquellos que cometieron crímenes ambientales en Salinas. Porque había que llegar hasta los que le dieron los permisos de manera ilegal. Los que le consiguieron. Los alegados gestores. Que yo me cuestiono todavía si son todos gestores. Porque a mí me dicen que allá hay de todo. Hay gestores, pero también hay el que cogió el teléfono y digo, mira fulano, ayúdame con esto. El de OCPE no dice ni esta boca es mía. El Departamento de Justicia, bien, gracias. Estaban haciendo un aguaje esta mañana en el sesgo de Manatí. Habrá que ver. Vamos a llamar al representante porque esta mañana, esta tarde hablé con él, me dijo que sí, que estaba disponible. Para hablar sobre lo que pasó en esa vista. Porque derrotada quedó por unanimidad, supuestamente, la intención de inmunidad. Pero yo siempre sostengo, me mantengo en la pregunta. No, contesta. Le voy a enviar este teléfono a nuestra directora técnica para que lo pueda hablar. Yo creo que ya lo tiene, Verónica. Si es posible, trata de conectarte o enviar un mensaje de texto al representante que me llame a mí, a mi teléfono. Porque, por haber sido improvisado esta llegada al estudio, no tengo mi otra computadora aquí, así que tengo que hacerlo por teléfono. Lo que nos llama el representante de Nismar, que yo decía, que la pregunta es, ¿por qué querían relevar al Departamento de Justicia, desde la legislatura de Puerto Rico, de hacer el trabajo que se supone que haga? Que es investigar lo que está pasando o lo que pasó en Jobo, quienes son los responsables de haber cometido crímenes ambientales allí y llevarlos, y llevarlos ante los tribunales. Que es lo que se supone que tiene como misión fundamental el Departamento de Justicia, basado en la Constitución de Puerto Rico. ¿Por qué la legislatura de Puerto Rico quería relevar al Departamento de esa responsabilidad? O sea, si hasta el momento lo que ha dicho Domingo Emanuele es que le dio 15 días a Integridad Pública para que maneje esa investigación, y después él va a tomar la decisión de si en efecto no, esa es con la investigación de Miguel Romero. Oigan, ¿ustedes han visto a Miguel Romero? ¿Dónde está Miguel Romero? Después que el rumrum parece que bien serio de los chavitos que cogiera. Esa es la investigación de Miguel Romero. Pero igualmente ha dicho el secretario del Departamento de Justicia que en efecto él está investigando y va a seguir investigando el asunto de Jobo, que viene, como sabemos, desde la década del 70. Lujene González también está por ahí y aquí está Denise Márquez. Vamos a hablar con Denise Márquez. Saludos, representante. Buenas tardes y bienvenido una vez más a Bonita Radio. Denise Márquez. Estoy por aquí. Buenas tardes, representante. Estamos en vivo acá en Bonita Radio. ¿Qué pasó en la vista ejecutiva sobre la inmunidad? Bueno, yo creo que lo primero y más importante que hay que señalar es que el asunto de la inmunidad a las personas que han invadido la reserva natural se detuvo y se aclaró por parte del presidente de la comisión, por lo menos eso fue lo que nos señaló, de que esa no fue la intención, de que él estaba hablando de otras zonas y de otros casos. Pero quedó medianamente claro que incluso que esa no puede ser eso como primera alternativa. En segundo lugar, los procedimientos para llevar a cabo inmunidades en la Cámara de Representantes no funcionan así. Funcionan luego de que la persona testifique o en la alternativa haga una oferta de prueba y nada de eso ha ocurrido aquí. Y cuando hablamos del tema entonces de gente que tiene construcciones allí, que le han aprobado utilidades, luz y agua. Exacto. Entonces, con permisos de uso falsificados, pues lo que hay que hacer en primera instancia es corroborar con las agencias de gobierno cómo va esa investigación, si ya los identificaron y en todo caso luego de esa acción por parte de la comisión, a los que aparecen obteniendo esas utilidades, pues citarlos y que digan en vista pública lo que entiendan que va a decir, sino que se acojan a los derechos que entiendan que se deben acoger y entonces la Cámara puede llevar a cabo cualquier otro procedimiento. Pero sin medudar que lo que pasó, lo que se planteó públicamente por parte del presidente de la comisión no se va a dar. Nos opusimos tenazmente y quedó aprobado por unanimidad, básicamente más que por unanimidad, por consenso. O sea que todos los que estaban presentes, ¿cuántos legisladores estuvieron presentes, representantes? Estaban presentes el presidente de la comisión, Ricardo Feliciano, la representante Lizy Bulgo, la representante Mariano Gales, el representante Estor Ferrell, el representante Jesús Manuel Ortiz y yo, y este servidor. Muy bien. Y no hubo ningún testimonio, solamente una discusión. No, no, porque es que no había la escondida. No, porque es que, lo tengo que decir, la comisión no estaba preparada para presentar un caso de posible inmunidad. Aquí lo que se habló era que en el futuro se le podía dar inmunidad a unas personas ahí, pero sin ningún tipo de, primero, saber quiénes son, segundo, qué van a testificar. Eso es lo que conviene al interés público, como señala la ley de inmunidades. Y eso, pero entonces que quedó meridianamente claro que los que están ahora mismo, que haya un pleito contra ellos en la parte de la reserva que pertenece al recurso natural, no está en consideración de la comisión de la ley de inmunidad a nadie. En este momento, por lo menos. En este momento. ¿Hay alguna citación a vistas públicas o hay algún otro procedimiento? No, el próximo paso va a ser, exacto, el próximo paso va a ser existir una vista de una reunión o una vista ejecutiva con las agencias de gobierno para obtener información de la parte de la investigación de los documentos falsificados, que eso es independiente al resto de la investigación relacionada. Pero ir de ahí y determinar entonces si procede a hacer una vista pública para obtener información sobre la falsificación de los documentos. No estaría la legislatura de Puerto Rico en la eventualidad de que esto se hubiera aprobado tal y como lo insinuó, realmente no fue una insinuación, fue un planteamiento claro de parte de Ricardo Feliciano de que lo que iba a tratar de buscar era una inmunidad para llegar a aquellos que en efecto buscaron o obtuvieron los permisos falsos. ¿No era eso relevar de la responsabilidad que tiene el Departamento de Justicia de hacer una investigación y llevar a las personas que cometieron delitos ante los tribunales? Más allá que relevar, cortarle las manos al Departamento de Justicia en esta etapa de los procedimientos y ojo, que lo planteé en la reunión, que no hay una contestación a este planteamiento. Ya Recursos Naturales radicó una demanda reivindicatoria de propiedad y si tú le das inmunidad a uno de los comuneros, ¿qué consecuencia va a tener eso en la demanda? ¿Qué consecuencia va a tener eso con el resto de los comuneros? Porque particularmente si le dan inmunidad a uno, eso se podría interpretar que se extiende a los demás. Alguien diría, no, bajo ninguna circunstancia, es a él nada más, pero es que los derechos de él están vinculados con los demás y tiene una causación contra él. Entonces es un tema que uno tiene que hacer todos esos análisis, descartar y de cuáles cosas, además que las inmunidades se dan para adelantar intereses, para descubrir asuntos y para descubrir la verdad y para irle... Yo recuerdo perfectamente hace muchos años que en el Senado hubo una investigación sobre aquel famoso video de 59. Yo era el investigador del PIB y yo me puse tenazmente a que se le dio inmunidad a una persona porque resultó que se le dio inmunidad a la principal responsable. Y entonces pues eso no se puede hacer y además que como tú me señalas, si hay unas investigaciones de justicia, pues justicia tiene... Ya esto no es un asunto exclusivo de la Asamblea Legislativa, esto trasciende a la Asamblea Legislativa y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Y bueno, entonces eso se queda de esa manera. Esperamos entonces que haya movimiento de esas próximas víctimas ejecutivas y bueno, ya habrá... Hay que estar pendiente porque tuvimos que hacer unos constantes desplazamientos y cuestionamientos durante todo el fin de semana porque como alguien va a decir públicamente que ya le vamos a dar inmunidad a alguien y el país reclamando que no se haga. Y por eso era lo que yo decía esta mañana, inmunidad no puede ser, no es ni puede ser sinónimo de impunidad. O sea, eso hay que tener mucho, muchísimo cuidado y mucha responsabilidad. Y voy a aprovechar que usted está aquí. Que yo sé que usted incluso es el compañero de silla, de banca, de Lizy Burgo. Lizy Burgo es abogada, usted también. Hay un... Ahora mismo hay una pregunta que se está haciendo un abogado que supuestamente la va a contestar mañana en uno de esos esfuerzos de los medios con abogados hablando de los asuntos. Y plantea la siguiente pregunta. ¿Puede la ropa de una persona suponer provocación para un agresor? Yo le pregunto en el contexto de lo que dijo Lizy Burgos ayer y ha sido motivo de indignación de muchos y muchas con relación a esos delitos. Es que yo no había podido hablar, estaba inmerso en el tema de... Trabajando intensamente en el tema de la inmunidad, pero a mí no me parece que es insostenible, que es una barbaridad que se señale. Es refrendar personas que tienen voz que se le oye. O sea, a lo que me refiero es que eso es una voz que mucha gente lo puede escuchar y que con sus expresiones reafirme, primero mitos, pero sobre todo más que mitos, que reafirme conductas terribles en la sociedad. Violenta. Y que el mero hecho de la expresión es una expresión de maltrato y es una expresión de discrimen por género, es una expresión patriarcal, es una expresión terrible y a mí me parece... Y además que jurídicamente es insostenible, pero eso yo creo que es un segundo plano de lo jurídico. A mí me parece que socialmente es reafirmar conductas que uno esperaría que en el siglo XXI estuviesen superadas en cuanto al discrimen sobre la mujer, en cuanto... Esto viene acompañado también de la visión sobre la... Más allá del asunto del acecho, del asunto de la violación también, y de la violencia contra la mujer. Entonces, recuerda la famosa frase, te doy porque te quiero, tú sabes. Yo no quiero que te vayas porque tú eres mía. Todo ese tipo de expresiones patriarcales que lo que reafirman es una visión y una cultura que todas y todos debemos ir superando, ¿no? Y ir transformando. Bueno, y uno se queda perplejo de escuchar ese tipo de cosas de manera indignante y que es terrible. Otra cosa es, Carmen, que el proyecto de ley del acecho, uno pueda entender, y lo discutíamos con un conjunto de personas, que hay que mejorarlo en términos del principio de legalidad, que sea factible. Eso es un tema jurídico legislativo. Pero partir del acoso, que es una acción real, es una sociedad, ¿no? En esta sociedad contra la mujer, que es una expresión de violencia sexual contra la mujer, lo reduzca a eso o establezca, o que el agresor, que la agredida, sea la responsable de la conducta del agresor. Es realmente, en el siglo XXI, es realmente patético. Es realmente patético ese tipo de expresión. Bueno, muchas gracias, representante. A ti siempre. Saludos y buenas tardes. Seguimos. Bueno, yo, obviamente, si tengo al representante conmigo, tenía que hacerle una pregunta. Que en otras ocasiones hemos visto cómo incluso se indigna y hace expresiones físicas de vergüenza cuando Lizy Burgos, su compañera de banca, hace las expresiones que hace, sobre todo, contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Esas son las expresiones de un representante. Han sido múltiples, múltiples, los legisladores y legisladoras que han hablado sobre ese asunto, entre otros, Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular. A quien yo no he escuchado es a Joan Rodríguez Bebe y a César Vázquez. Pero quiero que sepan que hay un pastor de Ponce. Se llama René. El apellido se me escapa. Que acaban de emitir un tuit diciendo que todos los que criticamos a Lizy Burgos somos hipócritas. Porque bailamos incluso las feministas por la música de Bad Bunny. A ese nivel es que llega el fundamentalismo religioso y los mercaderes del templo de este país alineados entre el Partido Nuevo Progresista, hay algunos en el Partido Popular y en el Partido Proyecto Dignidad. Y ahora vamos al tema que yo sé que todos están y todas están esperando, que es esa información que revelaremos esta mañana que coloca a uno de los dueños, uno de los accionistas, tesorero de la Junta del Hipódromo Camarero, como esa persona tesorero igualmente de una corporación que le dio 200 mil dólares a Salvemos a Puerto Rico por un lado y por otro lado le alquiló el edificio de su propiedad a la campaña de Wanda Vázquez Garcet. Yo les dije que lo único que me faltaba por verificar era si en efecto la compañía o Mark Thatcher como dueño propietario de ese edificio alquilado al comité de campaña de Wanda Vázquez, en efecto le había pagado por arrendamiento de edificios desde el comité de campaña. Encontré y no sé en efecto, Verónica me corrige si yo te envié esa imagen, si no te la envío inmediatamente, por favor redúcela lo más que puedas porque fue un screenshot de la pantalla en términos de ampliarla y que se vea. Encontré que en efecto hubo un pago de 15 mil dólares el 22 de mayo del 2020 a Mark Thatcher pagando gasto de arrendamiento de edificios y locales. Es decir, el 22 de mayo se le pagó, no sabemos si esa transacción es un mes, dos meses, tres meses, no sabemos si es un depósito, pero hay un pago de 15 mil dólares de la campaña de Wanda Vázquez hacia Mark Thatcher. Importante. Porque si no era así, definitivamente podía ser un donativo en especie, pero todo como quiera tenía que estar registrado en ese informe de ingresos y gastos de ese alquiler de edificios. Estamos hablando que son 15 mil dólares directamente a Mark Thatcher, dueño del 1127 en la avenida Ruppel, que en efecto, como ustedes vieron esta mañana, fue irónicamente, irónicamente, un edificio que lo vandalizaron con las palabras de corruptos. Todos son unos corruptos. Irónicamente, ¿por qué? Porque en el 2022 estamos hablando de cómo el descubrimiento de una investigación de las autoridades federales la semana pasada nos deja caer. Es como si el documento hablara por sí mismo. Esa información que ubica a donantes del Partido Nuevo Progresista campaña de Pedro Pierluisi, también donando a la campaña de la gobernadora sucesoral entonces, Wanda Vázquez Garcet. Ese encuentro de dinero definitivamente pone un signo de interrogación adicional entre qué realmente fue lo que hizo Mark Thatcher cuando se alineó a la campaña de Wanda Vázquez Garcet proveyéndole una infraestructura como el edificio para su comité de campaña versus más tarde, en junio del 2020, darle 100 mil dólares a través del esquema ilegal de las fundaciones sin fines de lucro en Puerto Rico versus el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, darle 100 mil dólares a la campaña que iba incluso a hablar mal de los de la que estaba corriendo en contra de Pedro Piel Luis y Wanda Vázquez Garcet. Si eso no es una gran interrogante para las autoridades, ¿qué tiene que serlo? Yo estoy segura que es una de las grandes interrogantes que es uno de los elementos más importantes de la investigación a partir del financiamiento de ambas campañas. Pero yo quería también traer algo que me parece que hay que dejar meridianamente claro. Nosotros hablamos esta mañana de los diferentes donativos que le daba Mark Thatcher, el dueño, el tesorero de Essential, Essential, como ustedes lo quieran pronunciar, yo en eso recordemos que estamos hablando del inglés de country, de esa corporación que preside la esposa de Mark Thatcher porque ese no es el único negocio que tiene Mark Thatcher. Mark Thatcher es accionista del hipódromo camarero, es el propietario de un establo que se conoce o se llama Sonata y es esta persona que está en el mundo hípico donde hay no solamente elementos del mundo electoral del partido no progresista como Edwin Mundo, sino el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz a quien él le dio dinero en las pasadas elecciones. Dinero tanto a él como Ángel Pérez convicto por perdón acusado de corrupción en el esquema de cuipro quo entre la basura y el asfalto le dio dinero tan cerca como en octubre del 2020 bien cerca de las elecciones dos semanas a Tomás Rivera Chatz igualmente también del mundo de los caballos. Tomás Rivera Chatz tiene una finca en Río Grande allí también tiene caballos y tiene una finca bastante menos tiene algunos por lo menos alguna infraestructura relacionada con caballos en esa otra finca en Isabela pero en esa finca de Isabela también está sembrada de paneles solares bien interesante pero eso es una investigación que a pesar de que yo la traje de alguna manera el año pasado todavía hay trazos que no me cuadran en términos de qué es lo que verdaderamente pasa en Isabela no olvidemos Tomás Rivera Chatz Mark Thatcher Edwin Mundo Mark Thatcher caballos aunque tengo que decir que personas del hipismo fuentes que consulté con relación al perfil de hípico de Mark Thatcher partiendo de los políticos que tienen intereses en el hipismo como Edwin Mundo y déjenme darle el nombre del establo de Edwin Mundo porque me llamó la atención que pudiera conseguir también las fuentes son buenas independientemente Edwin Mundo es dueño del establo Quintana Mark Thatcher Sonata dueño de Fundamento uno de los ejemplares que ha ganado muchas carreras allí en el hipódromo y Edwin Mundo Quintana me dice en la fuente que más amigo de Edwin Mundo era el hoy fenecido expresidente del Partido Popular Héctor Ferrer que incluso tenían intereses en caballos eran copropietarios de caballos que no necesariamente Mark Thatcher es como el más pana de Edwin Mundo se los vendo al costo yo del mundo del hipismo nunca me he relacionado con él pero otro asunto interesante de Mark Thatcher de todos los negocios que tiene y de ese deporte del cual parece que es muy entusiasta además de ser accionista del hipódromo camarero y tesorero de su junta es en efecto dueño de caballos en Canadá y en Estados Unidos estamos hablando de mucho dinero nadie que no tenga mucho dinero puede darle 200 mil dólares entre junio y octubre a un candidato en particular y las las contribuciones los donativos en cheques en la Comisión Estatal de Elecciones allí en el Comisionado en el Contralor Electoral son de 2.500 2.800 hay muy pocas bajitas estamos hablando de un inversionista político que también le dio dinero a candidatos del Partido Popular Democrático no nos engañemos estamos hablando de un inversionista político como hemos visto en otras ocasiones que se perfilan de darle a unos y a otros en una campaña versus otra o en una misma campaña pero ahora lo nuevo es que los estamos viendo con Wanda Vázquez y con Pedro Pierluisi perdió Wanda Vázquez me fui entero con Pedro Pierluisi y hoy precisamente el compañero colega periodista de Eiboricua Miguel estoy mal con los apellidos hoy el compañero de Eiboricua hizo una historia que yo quiero que le pongamos pongamos oído en tierra con relación a Mark Thatcher y toda la información que hemos sacado relacionado con lo que es Miguel Díaz lo que es la participación de los inversionistas políticos en la persona de Mark Thatcher su esposa Luvian Rodríguez Roble Essential Insurance y que hoy precisamente Miguel sacó una información de que hoy salieron todas las asignaciones desde el Departamento de Hacienda y la Oficina del Comisionado de Seguro para designar a aquellos que van a correr todo el esfuerzo de los seguros en el gobierno de Puerto Rico ¿por qué es importante esta información? porque hay información que ubica y creo entiendo que Eliezer Molina estaba hablando de eso anoche en un live que tuvo anoche hay información que ubica a un personaje que a mí me llama la atención por qué podría estar ahí un coronel de la Guardia Nacional que está aparentemente registrado como corredor de seguros y una de las empresas que se va a quedar con los seguros de determinadas agencias es la Dell eso en momentos en que estamos hablando del inversionismo político de un Mark Thatcher a través de una corporación que le da servicios de seguros a los municipios y que le ha dado a la autoridad de energía eléctrica como lo hablamos el pasado viernes y eso no es casualidad en este momento que se dé en efecto una investigación en el en la esfera de la fiscalía el departamento de justicia de Estados Unidos en Puerto Rico sobre el inversionismo político definitivamente los seguros van a ser una uno va a ser uno de esos escenarios dentro del empresarismo en Puerto Rico para ir a tocar la puerta de aquellos que le hayan dado dinero a las diferentes campañas ahí está Mark Thatcher y ahí hablan de mucha gente allegado al gobernador que es parte de lo que estamos seguros están investigando las autoridades federales yo no sé qué más decir cuando nos encontramos con informaciones que le pueden dar la impresión a cualquiera que aquí hay una investigación potente que aquí hay una investigación que abre la puerta a mucho y no se dice nada desde el ejecutivo no se dice nada desde las agencias departamento de hacienda dónde está el departamento de hacienda contestando preguntas relacionadas y su secretario francisco parez que ayer me dijeron que tiene interés en ingresar a la política partidista ay francisco parez dónde está hablando sobre lo que está ocurriendo en materia de corrupción tendremos que esperar a ver qué pasa cuánto costarán esos caballos dijo luis rivera pérez yo no me lo imagino actualmente no hay leyes que limiten la participación de compañías contratistas de servicios o consultoría de seguros en las agencias de gobierno no siempre se allega se allega aquel que tiene pool y mark thatcher tiene pool con el gobernador de puerto rico yo le voy a dar un ejemplo de lo que me dijo una fuente ayer mark thatcher es el que a través de esa corporación que tiene a su esposa tiene la mayor parte de los municipios tiene agencias públicas como la autoridad de energía eléctrica que se pueden imaginar lo que cobran comisiones por manejar todos esos seguros y me dicen que esta otra persona de la industria un corredor de seguro por afide hizo una propuesta y cuando preguntó por su propuesta le dijeron no es que fulano es el que va a tener todo mark dutcher elio con está por ahí y rosa ribera la contratación de seguros a través de 78 municipios está por la libre se pinta rojo azul dice pedro jota miranda pedro muñiz también está por ahí donde están noelia y caridad pero tú me vas a pegar el cebellón a mí robert barwin yo no sé yo no sé pero noelia garcía bardales no se ve por ningún lado caridad pier luís y mucho menos ah creo que estaba con gai fierri el otro día deberían entrevistar a esos muchachos que montan en el hipódromo ay luis rivera pérez si es desde el punto de vista del deporte es rodrigo teroboico o joseph colón que viene ahora a las seis el nuevo integrante de nuestra plantilla de periodistas jóvenes joseph colón sustituyendo en sus vacaciones a rodrigo teroboico si es desde el punto de vista de lo que me puedan decir de estos personajes un poquito difícil con porque mundo demasiado pequeño y la gente le da mucho temor mucho temor descubrir información y hablar con los periodistas janny moreno se fue para las vegas a casarse dice maduro clay bonny donde está jennifer gonzález miren hay mucha gente que le dio también dinero a jennifer gonzález de estos que están aquí saben créanme de hecho mark thatcher le dio dinero a jennifer gonzález en la si no me equivoco fue en el 2016 no en el 2020 raúl maldonado lo dijo que había una mafia institucional en hacienda dice rey colón jimery hernández también está por ahí tienen las raíces en brote entonces yo sigo leyendo y ustedes me hacen pegarles ese bello y llego está planificando su boda dice nilda crunila saludos que bueno que estás por ahí yo los dejo en 5 minutos está con ustedes josef colón verónica verónica otero iba a decir verónica vega bonn ha estado con nosotros siempre directora técnica gracias por aguantarme una vez más en el estudio espero que la luz no se vuelva a ir y me cojan esto recuerden siempre estamos auspiciados por buen vecino café las cooperativas abran rosa la cooperativa de vega alta y la cooperativa manuel seno andía que por ahí está marny ferrer activa marny ferrer m ferrer ad bonita radio punto net quieren hablar con marny preguntarle de los paquetes que está haciendo auspicio conéctense m ferrer ad bonita radio punto net importante nuestra directora de ventas y mercadeo y gracias siempre por también si pueden llegar a donar a través de fundación periodismo siglo 21 en su ATH móvil y a través de cheques o giros postales a la fundación pmb284 po box 19 4000 san juan puerto rico 00919 guión 4000 bonita radio punto net todo tarjetas de crédito y paypal nos vemos mañana a las 8 de la mañana en noticias con café habrá más información y más análisis éxito de la mañana o o o o Gracias.